¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí en Montpellier, con un viento de tres pares de cojones Espero que con el micro que he medio improvisado aquí la cosa se pueda medio escuchar ¿Qué cojones se me ha perdido a mí en Montpellier? A ver, perdérseme, perdérseme, nada Pero ¿sabéis quién vive en Montpellier? Rémi Gellart Rémi Gellart, no sé cómo lo he dicho en francés Pero para que no sepáis quién es Este tío estaba en Youtube antes de que existiera Youtube Este tío era viral antes de que existieran los virales Y muchos lo recordaréis por vídeos como por ejemplo el del Mario Kart El tío ese que se mete de repente por medio de la ciudad emulando el Super Mario Kart Para que os hagáis una idea, este tío lleva cientos de miles de millones Y de hecho algunos billones, billones con B Con B de burro, no con B de Valentí De reproducciones en Youtube, en Dailymotion, en su página web Y en varios sitios en Internet Y hemos venido una delegación del equipo de Gordon Sin Porque durante este 2015 tenemos varios proyectos que habrá que rodar con él Y hoy es la primera reunión de toma de contacto Para ver cómo vamos a rodar todos estos vídeos De hecho con Rémi nos conocemos desde hace tres años y pico Justo antes de abrir Gordon Sin Y hoy ya estaba con visto lo visto Pero aún no había abierto mis canales propios de Youtube Trabajaba en una agencia de contenidos, de redes sociales, de vídeos, etc. Que en ese momento, hace cuatro años, era como un concepto muy nuevo Y contratamos a Rémi para una idea que se nos ocurrió Que para nosotros tenía mucho sentido y que creíamos que iba a funcionar muy bien Y con el que hicimos un vídeo Que nos acabamos en la cárcel de Milagro El vídeo tuvo alrededor de diez millones de reproducciones Entre Youtube, su página web, Dailymotion Así que creo que la campaña funcionó bastante bien Y digo que nos acabamos en la cárcel Porque nos rodamos en Barcelona Con lo que ver con la policía El vídeo es este que veis a continuación Hola, hoy en Barcelona La marca era Loving Sports Que era una red social de deportes que se quedó por el camino Pero que en ese momento justo en los Juegos Olímpicos de Londres Quería darse a conocer Hicimos esto, la verdad es que tuvo mucha repercusión Y a partir de ahí empezó la relación con Rémi Así que yo creo que después de esta reunión Ya podremos iros avanzando en los próximos días De qué va la cosa Dadle a like al vídeo Si queréis ver, pues eso, más vídeos y más proyectos con Rémi Guillard Y señores policías Si nos encontráis por la calle Por favor, no nos metáis en el cuartel Por cierto que en la descripción Dejo el link al entreno que estoy haciendo ahora en Strava Volviendo para el hotel Y ya sabéis, si salís a correr Arroba iwapi.org A dar unos kilómetros solidarios Mira tú que vistas más guapas Para salir a correr en Montpellier Toma carril bici de puta madre Que da la vuelta a la ciudad Joder, tanto correr me he emocionado Y me he salido del pueblo tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!